¿Esta chica colombiana en Palestina nuevamente está pidiendo donaciones? ¿Acaso ya se le hizo costumbre? ¿Será que quiere que sus seguidores le resuelvan sus problemas? ¿Está mintiendo para conseguir donaciones? Hola Dermalover, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización de lo que ha estado sucediendo con esta chica colombiana que vive en Palestina. Pues resulta que hace unos días les traje un video donde les conté lo que estaba sucediendo con ella y el nuevo live que sacó en Facebook hace unos días donde pues básicamente nos expuso el problema de su mamá y de que la tiene que regresar a Colombia y estaba pidiendo donaciones. Pero en esta ocasión pues ya no solo está pidiendo donaciones para el boleto de ida de su mamá, ahora también está pidiendo donaciones para el boleto de ida y vuelta suyo y el de su esposo. Y si no se ponen listos en una de esas, hasta para los cuatro hijos, ¿no? Pues les cuento súper rápido que esta chica colombiana en Palestina desde hace algunos años, bueno pues nos expuso la historia de su mamá, pidió donaciones para pagar los boletos de avión de su mamá de Colombia a Palestina. Para no hacerles el cuento muy largo pues lo consiguió porque por ahí se dice que el que persevera alcanza y después de tres veces que había pedido, bueno pues lo consiguió. Así es de que desde hace tres meses su mamá llegó a Palestina, bueno en realidad llegó a Jordania y de Jordania se la llevaron a vivir a Palestina. Así es de que una vez que la mamá empieza a vivir con ellos, pues la verdad es que nadie sabe qué sucedió porque cuando ella recién llegó ella estaba muy feliz, todo perfecto, sin embargo había situaciones que se veían complicadas en el sentido en el que pues para empezar vive en Palestina que es un lugar donde las mujeres y nada es lo mismo, no tienen derechos y la verdad es que también con el tema de la religión tienen menos derechos, ¿no? Por el otro lado ella vive en un departamento junto a sus cuatro hijos de los cuales tiene una niña menor de un año, dos años, una cosa así, entonces bueno pues está complicado. Si a esto le sumamos que la mamá tiene un problema de salud mental, bueno pues era una bomba de tiempo para cualquiera que lo viese de fuera, sin embargo bueno pues ella creyó que las cosas iban a ser diferentes. Sin embargo dada toda esta situación y que en el pasado esta chica colombiana ha pedido donaciones no solamente para el tema de su mamá, ha pedido donaciones para no sé, cosas de sus hijos, para rentar otro departamento, bueno cualquier problema que se le ponga enfrente sale llorando y pide donaciones. Entonces algunos del team mal pensados creyeron que el envirrechamiento por llevarse a su mamá de Colombia a Palestina a vivir con ella, pues tenía otras intenciones, no tenía las intenciones de una hija cariñosa, amorosa que extrañaba a su mamá, porque pues para empezar nunca vivió con ella, nunca se crió con ella. Sin embargo después de el primer video, aquel video donde expuso toda esta situación que para mí mi punto de vista era con la intención de nada, pero la gente pues muy cariñetativa salió a decirle que la apoyaban con estos temas, pues al final muchísimos del team mal pensados creen que la intención de que ella se quisiese llevar a su mamá a vivir con ella era una para exponerla en los videos porque era más contenido y porque con el pretexto de la mamá pues podía andar pidiendo donaciones cada que se le pusiera porque siempre la mamá iba a necesitar algo al igual que los hijos. Así es de que desde los primeros días que su mamá llegó a Palestina a vivir con ella, bueno desde Jordania porque primero llegó a Jordania, pues ¿qué creen que hizo? ¿Qué piensan ustedes que hizo esta chica? Pues sí, acertaron Dramalovers, resulta que esta chica empezó a rentabilizarla, a monetizarla, a sobreexponerla en todos los videos, que un TikTok bailando, que le estoy haciendo comida colombiana, que mi mamá para allá, que mi mamá para acá y bueno pues se volvió la estrella de su canal. Hasta ahí pues la verdad es que muchos lo veíamos mal, pero bueno pues es parte del show y es parte del contenido que ella hacía y pues también es como estarla criticando todos los días por eso pues como que no va y al final por lo menos yo lo dejé pasar, era como no me gusta, pero como les he dicho en otras ocasiones hiciera un video de cada cosa que no me gusta que sucede en internet, bueno aquí haría cinco videos al día, ¿no? Así es de que durante los primeros días, las primeras semanas, ella siguió rentabilizándola hasta cierto punto, sacándola en videos y todo y puso a la mamá que contara su historia y bueno pues sacó bastantes videos al respecto. Sin embargo, como todo esto en YouTube, bueno pues cuando tienes un tema nuevo o haces cosas diferentes, en el caso de los videobloggers, cuando presentas a un nuevo integrante de la familia, pues hay un cierto morbo por parte de los seguidores de ver lo nuevo, de ver lo diferente, pero después de que pasa algún tiempo se vuelve normal y pues las vistas bajan, ¿no? Esto es normal en todos los canales de videobloggers y al final esto le sucedió, la mamá pues resulta que pasó de moda, ya no es tan interesante como era al principio y pues los videos bajaron de vista. Así es de que si a esto le sumas que empezó a haber problemas con la mamá o presuntamente estaba habiendo problemas con la mamá porque pues para empezar se fue a un país al otro lado del mundo donde las mujeres no tienen derechos, donde tienen que usar un velo para taparse el cabello y donde bueno pues tienes que ser una ama de casa negada, sumisa y no responderle a tu esposo y todo este tipo de situaciones también están muy mentalizados con la religión y la religión rige su vida y esta religión, bueno, pues sabemos que es supremamente misógina, ¿no? O al menos desde el punto de vista como la vive ella y la viven algunas otras chicas musulmanas que viven en este tipo de países, hablando de la India, de Pakistán, etc, etc. Hay algunas musulmanas, me queda claro que no son así, pero ellas en específico sí son así y ella más. Así es de que hubo un problema o varios problemas donde la mamá ya no estaba a gusto, no está contenta en ese departamentito con los cuatro hijos y algo sucedió al grado de que ella expuso de que la mamá se quiso aventar por la ventana y pues estaba muy mal, ¿no? Salió con este video llorando, contándonos toda esta situación y explicándonos que su mamá pues no le ayuda a limpiar la casa, que su mamá se la pasa viendo la televisión, que su mamá pues le gusta el trago y que en Colombia pues es normal que una mujer salga si quiere tomarse una cerveza, pues se la toma y no pasa nada, pero en un país como este no. Además hay un tema político en el cual ni siquiera pueden salir a la calle y al parecer la mamá se frustró, algo sucedió y no vio como otra opción más que aventarse por la ventana. Este incidente estuvo muy grave al grado de que las hijas trataron de agarrarla, el papá, el esposo de ella las tuvo que jalar para que no pasara a más y ella estaba muy pero muy perturbada por esta situación. Así es de que en este live nos confirmó que la estaría regresando a Colombia y en este primer live hubo muchas incongruencias, muchas cosas que la verdad es que la gente no se las creía, el team mal pensados decía qué está pasando, de repente todo estaba bien y luego todo estaba mal, qué sucedió, ¿no? Así es de que a los dos o tres días de que hizo este primer live donde nos contó esto, pues sacó otro live donde la verdad es que quiso aclarar las cosas, pero yo creo y desde mi punto de vista la verdad es que se enredó más en sus mentiras, no supo cómo justificar algunas cosas y por el otro lado, bueno, pues tenía una actitud soberbia, grosera, egocéntrica y se la pasaba diciendo es que ustedes no entienden, es que si me quieren creer bueno, es que si no me quieren creer bueno, bla, 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 ¿no? Y la verdad es que además de que pues todo se enredó, por el otro lado la actitud soberbia y grosera, además de que estás pidiendo, bueno, pues no ayudó en nada. Algunas de las cosas que dijo en este segundo live o quiso aclarar en este segundo live es que a su mamá no la regresaría con su familia con la que vivía antes de que ella la sacara de Colombia, ya que ella durante estos dos años que estuvo pidiendo y estuvo con su cruzada, por decirlo así, para llevarse a su mamá, ella decía que con la familia de la mamá pues la trataban muy mal, que no le tenían paciencia, bla, 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 y que por eso a ella le urgía, le urgía sobre manera llevársela a Palestina porque su mamá estaba viviendo pues casi casi un infierno con esta familia que eran sus hermanas. Entonces cuando ella saca este primer live dice que la va a regresar a Colombia, a un lugar bien con su familia porque pues ella antes no entendía por qué la familia la trataba así y ahora que ya la monetizó, la rentabilizó y todo esto presuntamente, pues la está regresando dada la situación, ¿no? Así es de que muchos de sus seguidores le empezaron a cuestionar cómo es posible que estaría haciendo eso y más porque la estaba utilizando como un objeto y ella en este live dijo que no, que en realidad esa nunca fue su intención, que nosotros entendimos mal y que ella en realidad estaba buscando un lugar para meterla como, no sé, un hospital o algo para donde la pudieran atender, que sí tiene que pagar, pues ella paga, no hay problemas. En este segundo live también pidió los boletos de ida y vuelta para ella y para su esposo y para su mamá el de ida solamente, ya que como les digo en el primero pues solamente había pedido para la mamá regresarla, pero todo el mundo le dijo cómo la vas a regresar, cómo la vas a mandar en un avión sola en este viaje que te pasa, eres una irresponsable y pues dijo, ¿por qué no? Pues aprovechamos y hacemos el viaje. Entonces pues yo podría ir a llevarla y regresarme, pero pues necesito dinero. Pero también como es mi religión, yo no puedo viajar sola sin permiso de mi esposo, mi esposo me tiene que acompañar. Bueno, pues también saque la cartera, saque las donaciones para que me den los boletos de avión para los tres, porque pues si ustedes me están criticando, bueno, pues paguen, ¿no? Otra de las cosas que también se le cuestionó mucho es que ella sabía el padecimiento de su mamá y aún así no hizo nada. Se emberrinchó en llevársela y dada esta situación, pues hasta cierto punto ella es la responsable de que esto haya pasado. Ella dice que no, que ella no sabía, que sí sabía el padecimiento, sin embargo no sabía que las cosas estaban tan graves y que su mamá fuese capaz de hacer algo como esto. Y por eso es que a ella le sorprendió muchísimo que esto sucediera y que su mamá en el pasado nunca se había comportado así hasta que llegó a su casa. Entonces muchos del team mal pensados están diciendo, pues, ¿qué sucedió? ¿Qué le hicieron a la pobre señora para que haya reaccionado de esa manera? ¿Qué estaba pasando en ese momento para que la señora haya pensado que la única solución era aventarse por la ventana? ¿Qué estaba sucediendo? Porque sí, ella sí es verdad, estaba en Colombia, estaba pues hasta cierto punto mal, pero hasta cierto punto bien porque no hacía ese tipo de cosas o algo que ella supiera. Después se fue a vivir a Panamá con una familia, estuvo bien, después se volvió a ir a Colombia con otra familia y ella estuvo bien. Y la señora se comporta así hasta que llega a su casa. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Otra de las cosas que también dio mucho de qué hablar este segundo live pues fue su actitud y el título de live porque le puso no juzguen sin saber y como les digo la actitud súper soberbia y tratándonos de retrasados mentales diciéndonos que pues no entendemos, que no sabemos, que no estamos ahí para vivir con ella y que pues por favor no juzguemos, pero que sí le donemos porque necesita mucha ayuda, ¿no? Explicó también lo de los boletos ya que cuando ella pidió dinero las primeras ocasiones tenía que comprar boletos de ida y vuelta porque pues de otra manera no podía entrar su mamá al país. Así es de que cuando viajó hace unos meses se compraron dos boletos, uno de ida y uno de vuelta para que la dejaran entrar y la gente le está preguntando ¿Qué sucedió con este segundo boleto? ¿Acaso se perdió? ¿Acaso lo tienes y estás volviendo a pedir donaciones? ¿Acaso nos estás manipulando? ¿Qué está sucediendo? Porque pues ya saben, la gente pues de repente hace este tipo de preguntas, a ella no le gusta que la cuestionen y pues sucede esto. Así es de que después de ver este live pues había muchas situaciones, muchas preguntas al respecto de qué está sucediendo, cómo cambió la narrativa de un día a otro y cómo las cosas se reventaron y pasó esto de un momento a otro. Y la gente, bueno, pues también hay muchísima gente que somos muy observadores y le estaban haciendo preguntas de qué está pasando. Esto yo no me lo creo. Así es de que, bueno, pues las cosas se reventaron aún más. En el día de mañana les voy a traer un segundo video contándoles la segunda parte porque este ya se me hizo larguísimo. Pero bueno, pues, espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Ustedes creen en esta chica y creen que la está pasando realmente mal o ustedes creen que está tratando de manipular a sus seguidores para conseguir donaciones nuevamente y, bueno, pues tratar de empatizar con el tema de la mamá. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, mucho más drama. ¡Gracias!